A lo largo de la historia, el fútbol potosino ha sido marcado por grandes momentos que llenó de orgullo. Es por eso que el Atlético de San Luis presentó un nuevo jersey visión limitada inspirada en el ascenso del 2002. Fue el 26 de mayo de dicho año cuando San Luis Potosí regresaba a la primera división luego de un épico encuentro en el Alfonso Lastras ante Tigrillos, en donde con un gol de Moctezuma hace rato en el tiempo extra, los potosinos lograron la hazaña y remontaron el marcador, ganando el título con la misma alma potosina, logrando así el pase a la serie por el ascenso en donde los potosinos vencieron a Veracruz para llegar al máximo circuito. Esta playera contiene la historia de un estado, la alegría de miles de potosinos y la hazaña de una ciudad. Cabe destacar que este será el jersey que se usará en nuestros partidos contra América, Querétaro y Atlas.